Al menos nueve heridos y decenas de vehículos quemados tras un enfrentamiento multitudinario entre dos grupos rivales de taxistas. Esto ocurrido en la ciudad de Chilpancingo, al sur de México. Al menos nueve heridos y decenas de vehículos quemados tras un enfrentamiento entre dos grupos rivales de taxistas en la ciudad de Chilpancingo, en el sur de México. Los choques en los que no intervino la policía tuvieron lugar después de que miembros de un sindicato realizaran una marcha en contra de los taxistas que operan vehículos sin los permisos adecuados. Una concentración que se volvió violenta cuando se enfrentaron a un sindicato rival con palos y piedras. Las agrupaciones, que se acusan mutuamente de operar vehículos de transporte público piratas, hicieron prisioneros a miembros de ambos bandos. Una ambulancia llevó a los heridos a un hospital cercano, mientras que una unidad de bomberos se trasladó al lugar de los hechos para apagar el fuego en algunos vehículos.